Hola Carlos Patata Es que eso, ¿Cómo superar el resentimiento de no ser aceptado por una persona o por un grupo? He entendido que el resentimiento literalmente es algo que... He entendido que el resentimiento te ata a esas personas, te ata a darles energía y tiempo a esas personas No te ayuda a avanzar, el resentimiento está ahí para que... Para que... Hablando de una manera de comportamiento en psicología, pues el resentimiento te... Es un sentimiento que sentimos que nos debería de llevar o nos motiva a la agresión hacia esas personas, a un tipo de venganza Y en este sentido, en este tipo de sociedad donde vivimos, eso no te va a ayudar, papu, eso te va a hacer mierda Entonces es como de... Sello se lo pierdo Recuerda que puedes combatir el odio hacia los demás con amor hacia ti mismo Y el amor hacia ti mismo luego puede convertirse en amor hacia los demás No con narcisismo, que no es el... Yo soy el mejor de todo el mundo Si no es de... Yo me merezco un buen trato No con narcisismo, que no es el otro No con narcisismo, no es el mejor de todo el mundo Al posti deapedo No amigos我在 y en lażyst Cruz No kata unos sensáticos, que no va a darles No con narcisismo y... No es que uno recibe